Hey, disumestizame, la número uno de la número uno, guan, 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 guan. Sigo, esperando que me azote y que por la noche me des castigo. Digo, si me buscas en tu coche, si no te busco en el mío. Sigo, esperando que me azote y que por la noche me des castigo. Digo, si me buscas en tu coche, si no te busco en el mío. Esperándote, hablaste mucho como pa' estar escondiéndote. He visto varios como tú que andan fronteándome, las envidiosas rejuleándome. ¿Por qué me tiras la vía pa' que se la de él? Me escriben la madrugada pa' ver qué voy a hacer. Dicen que como el ningún gato me lo vuelve a hacer. Le dije pa' ver. Sigo, esperando que me azote y que por la noche me des castigo. Digo, si me buscas en tu coche, si no te busco en el mío. Sigo, esperando que me azote y que por la noche me des castigo. Digo, si me buscas en tu coche, si no te busco en el mío. Y anda, suelta, suelta, y quieres romper, desde que se dejo va subiendo de nivel. Suelta, suelta, y quieres romper, ya no tiene gato y ahora sale a joder. Y anda, suelta, suelta, y quieres romper, desde que se dejo va subiendo de nivel. Suelta, suelta, y quieres romper, ya no tiene gato y ahora sale a joder. Sigo esperando que me azote y que por la noche me des castigo Digo, si me buscas en tu coche, si no te busco en el mío Sigo esperando que me azote Sigo esperando que me azote Sigo esperando que me azote y me des castigo Pa' los gustos los colores Los audioquímicos Mestiza